El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando. Así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy iniciamos el tiempo de Adviento. Un tiempo para serenarnos y recuperar fuerzas. Un tiempo para confiar en la presencia cercana del Señor y disponernos a caminar con mayor esperanza. La palabra Adviento viene del latín Adventus y se puede traducir como presencia, llegada, venida. Esta palabra expresa nuestra fe en Jesús, quien ha venido a nosotros naciendo de la Virgen María y que vendrá también un día al final de la historia para instaurar el reino de Dios y crear un mundo nuevo. El libro del Apocalipsis a Dios lo llama el Dios que era y que viene. El Dios que viene. Viene siempre a nosotros. El Evangelio de hoy dice que la vida es como una larga noche, mencionando incluso las distintas etapas de la noche, el atardecer, la medianoche, el cantar de los gallos, la madrugada. En medio de la oscuridad, el tedio y la incertidumbre de la noche de la vida, el Señor siempre está viniendo a nosotros. Vendrá un día, ciertamente, al final de la historia, pero está viniendo ya, desde ahora, en las noches de la vida. Viene con amor de Padre para cuidarnos. Viene como amigo que nos ama y nos comprende. Viene como madre que nos consuela con ternura. Viene siempre. Nunca nos deja solos. El tiempo del Adviento que hoy iniciamos nos recuerda que ha terminado el tiempo de la búsqueda de Dios y ha comenzado el tiempo de la acogida de Dios. No hay que subir al cielo a buscar a Dios. Él baja. Él baja siempre y solo hay que esperarlo y recibirlo. Es lo que Jesús nos enseña con la parábola de hoy, cuando nos habla de un hombre que se fue de viaje y dejó su casa a su siervo, distribuyéndole sus tareas y ordenando al portero que vigilara. Mientras aquel hombre tarda en la noche deben esperarlo sin dormirse, ilusionados por el regreso de su Señor, sin miedo, llenos de alegría, pensando en el día en que Él volverá. En este tiempo de espera del Señor hay que ensanchar el corazón para acogerlo, sobre todo en la oración. Por eso hemos escuchado hoy como primera lectura una de las más estupendas y conmovedoras oraciones de la Biblia, que se encuentra en los últimos capítulos del libro del profeta Isaías. Esta oración puede guiarnos en nuestra espera del Señor y nutrir en nosotros la actitud espiritual adecuada para salir a su encuentro. En esta oración, un profeta alza su voz al Señor en nombre de todo el pueblo, en un momento difícil y oscuro de su historia, cuando apenas habían vuelto del exilio en Babilonia y se disponían a reconstruir el país. La oración no inicia pidiendo nada. Comienza con una confesión de fe que debería ser siempre el inicio de toda oración nuestra. Señor, Tú eres nuestro Padre. Con este nombre se te invocará por todas las generaciones. Señor, Tú eres nuestro Padre. Tú eres el alfarero y nosotros somos como la arcilla entre tus manos. Dios es nuestro Padre. En Él podemos confiar sin reservas, mirarlo e invocarlo sin miedo. Nuestro Padre, Dios, es el puerto sereno en donde podemos hacer descansar nuestras fatigas, sintiéndonos cuidados y perdonados por Él. Jesús nos habló continuamente de Dios como un Padre que nos ama, nos cuida, nos perdona y sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Con este espíritu iniciamos el Adviento. A continuación, el profeta en la oración le pide al Señor que no se quede lejos, que baje de las alturas y se haga presente en medio del pueblo. Le dice, ojalá rasgaras el cielo y descendieras y las montañas se estremecerían. Ojalá rasgaras el cielo y descendieras. La voz del profeta es como un eco del deseo de todo el universo que espera a Dios. Y el cielo es como un vientre que está por dar a luz una vida más grande y más plena. Pero queda clara una cosa en esta oración. No somos nosotros los que tenemos que escalar hasta el cielo, sino que es Dios quien desciende hacia nosotros. Él viene como un dono porque nos ama gratuitamente. A Dios no lo merecemos, solo tenemos que acogerlo. A Dios no se le conquista, a Dios se le espera. Además del deseo ferviente y la espera amorosa del Dios que viene, Jesús en el Evangelio nos recomienda, velen y estén preparados. Es decir, vivan atentos y despiertos. Jesús no quiere que vivamos dormidos en la indiferencia, la insensatez o la mediocridad. No quiere que nos dejemos dominar por el pesimismo, el miedo o la desilusión. El futuro puede parecer oscuro. Las tareas que tenemos por delante pueden ser inmensas. Pero el Señor está con nosotros para indicarnos el camino, darnos ánimo en los momentos duros y preservarnos de todo mal. No durmamos. Mientras esperamos su venida, Jesús nos pide velar y estar preparados. Vivir despierto, atento, sin distraernos. Debemos despertar ante toda nuestra fe. Busquemos a Dios en la oración y en la vida y aprendamos a acogerlo en los acontecimientos de cada día. Despertemos y estemos atentos a nuestro corazón para no dejarnos arrastrar por la tristeza, agobiar por los problemas o hundirnos ante los fracasos. Vivamos atentos a nuestro corazón. Vivamos atentos también a que no se apague en nosotros el gusto por la vida y el deseo de lo bueno. No descuidemos la ternura y la bondad. No dejemos de sonreír. Estemos atentos a los problemas que padecen los demás. Suframos con quien sufre y ayudemos como podamos al que nos necesita. Estar despierto. La fe, la mente, el corazón, las actitudes a la espera del Señor. Mientras esperamos la venida de Jesús, vivamos despiertos y atentos también a lo que ocurre en la sociedad. Vivamos atentos para no ser engañados por las mentiras de los poderosos. Que sus discursos altaneros y sus amenazas no nos atemoricen ni nos hagan creer que los esfuerzos por transformar la sociedad son inútiles. No nos dejemos arrastrar por la indiferencia. No nos resignemos a vivir con miedo. No nos acostumbremos a la injusticia y al sometimiento de los tiranos. No nos durmamos. Estar dormidos es vivir en la inconsciencia, en el derrotismo y en la mediocridad. Jesús nos invita hoy a despertar. En el esfuerzo por construir una nueva sociedad, el futuro puede ser incierto. Podemos estar cansados y sentirnos desanimados ante tantos errores y fracasos. Pero todo esto no es el final. Son solo dolores de parto de una sociedad que está por nacer. No hay que desanimarse. El Señor que está por venir nos asegura el triunfo de la verdad y de la justicia. Cuando todo se vuelve oscuro, la historia indescifrable y el futuro incierto, es cuando más despiertos debemos estar. No hay que apagar la luz de la conciencia, el espíritu solidario y la capacidad de soñar. Es cuando más lúcidos debemos ser, con realismo, pero también con humildad y esperanza. En Adviento, pues, celebramos algo muy sencillo, pero al mismo tiempo grandioso. Algo que debería animarnos cada día. Y que San Pablo resume en una breve frase en la carta a los filipenses. El Señor está cerca. El Señor está cerca. No solo está cerca su venida, sino que Él está cerca de cada uno. Está cerca de todos. La cercanía del Señor nos invita al inicio del Adviento a levantar la cabeza, mirando hacia adelante, sin quedarnos anclados en lo que ya pasó. No vivamos de recuerdos o nostalgias estériles. No nos quedemos añorando un pasado tal vez más dichoso, más seguro o menos problemático. Quien pone su esperanza en el Señor es realista. Asume los problemas y las dificultades. Acoge la vida como viene, no como quisiéramos que viniera, pero de manera creativa, dando pasos, buscando soluciones, contagiando confianza, convencidos de que lo mejor está todavía por llegar. El tiempo del Adviento es un tiempo propicio para comprender que los acontecimientos de cada día, por difíciles e incomprensibles que nos parezcan, son siempre gestos de amor que Dios nos dirige. Signos de atención por cada uno de nosotros. En toda dificultad hay una nueva oportunidad. En cada obstáculo, una lección. En cada tropiezo, un nuevo camino para recorrer. Iniciemos el tiempo del Adviento velando, despertando nuestra fe, sin distraernos ni dormirnos. Todo es signo del Dios con nosotros. Todo es una caricia del Dios que nos ama y que está siempre viniendo a nosotros. Amén. Amén. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.